¿Qué pasa chavales? Aquí volvemos de nuevo con Uru, Uru, Uru HB on the Mist Y lo dejamos, ahora os diré dónde lo dejamos, frente a un puzzle, más exactamente, vamos a ver si puedo Ahí está, sacamos el lebreto y nos teletransportamos Lo dejamos en un puzzle bastante extraño, dentro de una pirámide Vale, vamos allá, que me atasco, vale Y vamos a continuar con este maravilloso juego Quiero decir, me está gustando más de lo que yo creo que me gustó en su día, pero bueno A ver por qué no me veo Los controles dejan un poquito que desear Vale, le damos al botón Uy, que suena, que pasa Arr Ah, vale, nos lo ha iluminado Ah, estos símbolos aparecían en la sala de las pistas La sala de las pistas, supongo que si me pongo encima se iluminarán o algo, ¿no? A ver Ah, no Pues no Anda, anda, anda Y si voy a cualquiera de esas puertas, no pasa nada, ¿no? No, no pasa nada Vale Y si le vuelvo a dar Por simple curiosidad Wow A ver No, se apaga, vale Vale, claro que da, era lógico, pero bueno, había que probarlo por si acaso Vamos a darle de nuevo Y nos vamos a la sala de las pistas Me pirarelto Con viento fresco Vale, y nos vamos a denir de nuevo Una vez más Aquí está Vale, para adelante Vamos, vamos Pantalla de carga Pantalla de carga Ahí está Vale, vamos a ver Voy a poner primera persona Aquí tenemos Estas dos pistas Que ya las hemos utilizado Esa Yo no creo que sea la que me sirva Aunque si me servirá Dentro de no mucho Esta tampoco No, ¿verdad? Ahí lo veréis mejor No, no creo Vale, supongo que será Esta Estos iconos Sí que son Sí que son Los que estaban ahí No me queda nada claro No me queda Nada claro Y estas dos Está nada Y esta de aquí Me muestra algo Ni tampoco nada Pues vaya historia Pues vaya historia Serán estos entonces Y supongo que esto será El orden En los que los tenemos que pulsar Madre mía Vamos a ver Vamos a ver Primero voy a sacarlos Una foto Voy a sacarlos Una fotico Una fotaco Vamos a ver Foto, 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 foto Foto, 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 foto Foto Vale, perfecto Y lo que voy a hacer Va a ser Volver allí A ver, me voy por aquí Ah, no, por aquí no Por aquí no No, 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 no Voy a volver a Relto Y voy desde la biblioteca Mejor Vale, supongo que Tendré que andar Por encima de ellas O pisarlas O saltar No lo sé En un orden Terminado Vamos a volver aquí A ver Ahí tengo que volver a entrar Ah, venga Corre como si no hubiese Mañana Vamos Venga Venga Vamos Vamos Ah, uy Que me voy Aquí está Vale, a ver Vamos a comprobar Sí Son las mismas Que aparecían ahí Entonces Voy a mirar ¿Cuál tengo que pisar Primero? Supongo que será un camino Que tendremos que hacer Tiene toda la pinta Algo así Una cosa así Y se volverá a abrir algo No sé Voy a mirar Lo de los números Que os comento Y enseguida Vuelvo Venga, hasta ahora Bueno, pues He estado mirando Pero no Veo correlación Alguna Entre los números Y los iconos Y es más Aquí parece que salen Prácticamente Todos los iconos Excepto el primero Que era el arbolito Y el último Que era la Bueno, una especie De seta No es un semicírculo Con dos palitos Detrás Pero No tengo ni idea Yo imagino Que tiene que ser Un camino Seguido Y nos llevará Pero es que no Los iconos No A lo mejor Tienen que estar apagados Quizás No sé Porque aquí Es que no No es como el otro Que nos hacía Una especie De caminito Ni nada ¡Uh! ¡Anda! ¡Anda! ¿Y por qué Arrastra azul? Antes lo había apagado También Quizás No sé Quizás le tenía que dejar Que se cargase O algo así Qué cosa más rara Bueno, en fin Vale, aquí aparecen Los dos iconos De los que os hablaba Entonces El arbolito Y la especie de seta Entonces Imagino Que tendremos Que caminar Por encima Del arbolito O la seta Porque los otros iconos No aparecen Por ningún lado O sea Sería Tal que así Tendría que caminar Por todos Quizás Entonces Tendría que ir por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Aquí Por aquí Aquí me quedo Triscado Vamos para atrás Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ah, bueno Este también Aunque son diferentes La verdad es que no Es Está solo este Y este A ver Voy Igual Joder Estoy divagando A ver Y si voy Solo por el Primer icono O sea Lo que viene Siendo así El primer icono Era este arbolito Sí Pero ahora Tendría que saltar O podría Volver para atrás Entonces Tendría que saltar Allí No Tendría que hacer tal que así Seguir este arbolito Porque este Yo creo que No serviría Y hasta aquí No No tiene pinta O si empiezo Joder Es que Aquí no tenemos Prácticamente ninguna pista Si empiezo por aquí Sigo por aquí Imaginemos que esto es una seta Que antes me la he tragado Ahora que lo estoy viendo bien Voy por aquí Sigo por el arbolito 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 Y se nos queda un camino Bastante Bien hecho Pero no sé yo Oh Oh Sí 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 Ha sido un poco Prueba y error La verdad Porque Qué suerte Madre mía No me acordaba de esto Pero para nada Vale 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 Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Nos está saliendo Todo esto Madre mía Madre mía Vale Voy a darle Subirá Igual tenemos Un tapiz A ver A ver Sí Dime que sí Dime que sí Que nos quedan Tres tapizes Solo Joder No tiene pinta No No tiene pinta Pues nada Ah míralo Aquí hay uno Entonces nos quedarían Dos Sí Nos quedarían dos Pero no haberme dejado Ninguno por ahí No quisiera tener que volver Wow Otro pool Vale Uy Qué ha sido eso Uy Hostia Que escalofrío Me acabas de enterar Ah mira Ahí hay Ah Mira Hay escaleras Ah bueno Creo que en este juego Aparecían Por vez Primera Las criaturas Baró El cual no tengo yo Muy clara su existencia Pero se desarrolla Más profundamente En mis En mis 5 Vale Tenemos unas Unos contrapesos Por lo que vemos Que irán unidos A estas Cuatro plataformas Así que tendremos Tendremos que subir La última A tope Y progresivamente Ir bajando Hasta llegar abajo Para poder subir Es bastante lógico Así que Supongo que tendré que Activarlo primero A ver O esto es para Resetearlo Vale Esto igual es para Resetearlo Para ponerlo de cero Entonces Cuatro palanquitas A ver Vamos Por la primera No hace nada Que bien Segunda En serio No van a hacer Ninguna nada Cuatro No me puedo creer No tiene energía Esto A ver Aquí no hay Uy que me caigo Aquí no hay nada O sea Está claro Que tendremos Que activar Los contrapesos Con esas palancas O sea Es que Eso no hay duda Ay Ay Joder Para quieto Entonces Por aquí No Esto es todo Vacío No entiendo Nada No entiendo Nada Aquí hay algo Aquí no hay Nada Solo oscuridad Arriba Tampoco hay Nada Estos son Las cositas De los Contrapesos No sé Esto lo puedo Activar Ahora Igual ya no ¿No? No Ya está apagado Como Como paso Con el de arriba También No sé Igual tiene que ser Como el otro Que le vuelvo a dar Y de repente Funciona No es que no hace nada Lo voy a dar otra vez Ay no puedo Ah 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 vale Una vez le dé a una Ya no puedo darle De nuevo Ah si No Si si puedo Pensé que quizás Tendríamos que hacer Una combinación Y después ya tiraría Lo cual es Probable Estos son Aquí van Unos cables De acero No sé Qué ha pasado No sé Qué ha pasado O sea He salido He vuelto Y ahora funcionan Las palancas A la perfección No sé si ha sido Un bug O qué Porque no he hecho Absolutamente nada O sea Pero nada No sé Me ha dejado Anonadadito O sea Además Las palancas Parece que están En orden Ahora lo miraremos Pero vamos No sé Quizás le he cagado Al darle al principio Al botón Y es cuando He metido la pata Sí No es que están Encima Es que están En orden Voy subiéndolas Todas rápidamente Pues no sé No sé La clave Estaría en En la sala De las pistas Pero que va O sea Simplemente No sé Se habría buggeado El mecanismo O Lo acabo Lo acabo De meter la pata ¿Por qué No tira Esta ahora No fastidies Que se ha vuelto A buggear Están todas Abajo Ah vale Anda Ay Quizás he subido No Ah vale Hay un número Limitado De subidas Parece ser Claro Tendré que haber subido Esta uno más Y esta otro Pero aquí Ya parece que está bien Entonces tendría que haber subido Una más Y no llego Vaya putada No Ni saltando Eh Vale Ah Como no me Ay Ay Ah Pensaba que me había matado Digo Si no puede ser Vale Entonces Entonces es que no No le ha cagado Pulsando el botón O sea el botón Es para Es para resetear Seguro Y se bajará Estaba claro O sea Simplemente se ha buggeado O sea es que no hay No hay otra aspiración Vale Vale A ver ¿Cómo lo hacemos esto? Entonces si subo Ah vale Voy a subir Calla Subo Si subo Tres Solo Llego o no No llego Porque son cuatro subidas Entonces Vuelvo a subir esta Y subo esta Porque ahí no hay escaleras Tampoco Vale Entonces subo esta Subo esta Y ahora subo Ah espera Tiene Anda Ah vale Tiene más escaleras Esta Ahí está el truquillo Ahí está el truquillo Entonces Esta sí Que la tenemos que subir Hasta arriba del todo Esta es indiferente Con esa subida Llega hasta el final Ahora subiríamos esta Que ya se le acabarían Las escaleras Imagino Sí Y con subir esta última Nos vale Ya lo tenemos Ya lo tenemos Y no puedo subir Vamos O sea que esta es para engañar Quisiera subir Por favor Gracias Esa era para Timarnos ahí un poquito Bueno se me ha dejado todo mosca Lo que no Que no nos haya funcionado Al principio No sé Yo estaba divagando Quería ir al A la sala de las pistas Y demás Que sería lo lógico Pero mira tú Al final no Ah mira un tapiz Vale pues al final Sencillo Sencillo de cojones Hablando mal y pronto O sea Tanto quebradero de cabeza Para nada Y nos faltaría el último ya Espero Espero por favor Que no me haya dejado ninguno Porque he cerrado Todas las puertas Y para volver Seguro que es Una locura O quizás A que volvemos Al principio No Así No es fastidio Eso solo es para sacar un tapiz ¿Qué me estás contando? O sea No puedo creerlo No 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 me quiero perder Ah Espérate No Aquí no hay otras puertas Joder A ver Voy a volver a subir Espera Ay ¿Por qué no? Ah vale Ay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale ahora Entonces Yo ahora puedo A ver 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 Yo ahora No No bajes No bajes No bajes No bajes Que estoy mirando Que estoy vislumbrando Vale Yo ahora No necesitaría Dejar la primera Arriba O sea Subirla un punto Podría bajarla Pero no conseguiría Nada con eso Bueno Creo que estoy Cerca de la solución Como ya os he comentado Ya hemos visto antes El segundo pilar Tenía más escaleras De las que Debería de tener Tiene tres tramos O sea Tiene incluso más Que el El tercer pilar Que tenía dos Solamente Y parece ser Que el segundo Pilar Queda justo En el hueco Aquel Que yo creo Que es por el Que tenemos Que continuar Porque queda Bastante claro Que hacia atrás No podemos ir Bueno No estaréis viendo El hueco Ahora mismo Porque cortaré A ver si puedo Enseñaroslo Desde aquí El hueco No sé si lo veis Hay un hueco Ahí en el centro De la sala Es que no lo veis Es que Vaya mierda A ver Si puedo Enseñaroslo No parece que pueda Bueno Hay un Hay un agujero Arriba del todo En el techo Y yo creo Que Tenemos que poder Llegar a través Del segundo Pilar Que como ya os digo Por algo tiene Tres tramos De escaleras Lo que yo no sé Si tendremos Que gastar Toda la energía De los contrapesos Para que este Pilar Finalmente Suba O algo así O quizás Ahora me sube Sin más Con un poquito De suerte Eh no Vale Mira aquí No lo veo Ni yo el agujero Está justo Encima de mí Tengo Tengo escaleras Para bajar por aquí Uy 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 No 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 Uff No 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 las tengo No Vale Si me tiro No me mato Somos Super piernas O tenemos Super piernas Mejor dicho Vale Y el primero El primero también Ah también tiene más Anda Anda Pero con este Me valdría Con uno Ya me vale Entonces Subimos la tercera Que ahora mismo No la veo No bajan Ah sí Sí Bajan los contrapesos Y nos quedarían Dos elevaciones más Entonces No sé Voy a gastarlas Voy a darle A la cuarta Y a la tercera Otra vez Y estaría Consumida Entonces Ahora Eso me parece Un poco extraño No porque Aquí no No hay ningún Mecanismo Ni nada Que active Una vez yo suba O algo así Yo creo que la clave Está en este segundo Porque está justo En el centro De la habitación Y es por el que Tenemos que poder subir Ahora subo aquí Y no pasa nada Y subido Este dos Y el otro Uno Este dos Y el otro Uno Y el otro Uno A ver Voy a intentar Un par de combinaciones Más Y vuelvo De nuevo No hago más que cortes Pero bueno Hasta ahora Que lo he conseguido Lo he conseguido La cámara se me ha movido Llevo más de 20 minutos Haciendo Haciendo pruebas Vale O sea que es así Joder Pero ¿Y por qué? Ah Me baja el techo Mira que mamón Míralo Vale He hecho igual Cinco o seis pruebas Y por fin lo he conseguido O sea Era como Yo os comentaba O sea el primero Hasta aquí Lo había subido Dos Y tres incluso Pero al final Pues joder Lo hemos conseguido Menos mal Entonces era El primero Hay que subirlo uno El segundo Hay que subirlo cuatro El tercero Otro O sea solo uno Y el cuarto Dos Llevo no 20 Pero 10 minutitos Fácil Encima como tardan En subir Y en bajar Pues Aquí está un buen rato Había mirado la sala También la sala De las pistas Por si acaso Pero no Había una ruleta Con números Pero no me No me aporta Ninguna información O sea En uno me ponía La blanca Que era la primera Ponía del uno al tres Pero la Lo que más Se podía subir Eran tres espacios Según los números Aunque luego Me marcaba seis Y seis es imposible subir Entonces no sé Quizás es para otro pool De que venga A continuación O algo así Pero bueno Al final lo hemos conseguido Menos mal Mira Aquí puede que me aparezca El último tapiz Entonces se cierra Y no hay tapiz Para mí Entonces para que lo cierre Vale Creo que Por aquí tiene que haber Un tapiz Vamos Para adelante Vale No No hay tapiz Allí Ah Pues sí Estamos en Cádiz Tolesa Estamos en Cádiz Tolesa Esto era lo que yo Recordaba De esta era O Cádiz Tolesa Ahí tenemos el gran vacío Y aquí Es una cámara fuerte Una Sí Una cámara fuerte Una caja fuerte Una caja fuerte Enorme Coño Y para abrirla Tenemos que resolver Otro pool De madre mía Yo no recordaba Que esto tuviese Tantos pools Vale Aquí tenemos El panel de control Ah Mira 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 tú O sea Hay que utilizar La pista Que yo he utilizado Para el camino Uy Que me caigo Para el camino De Ese del principio Donde me ha bajado Los pilares Vale Aquí no puedo hacer nada ¿No? Esta cámara es mucho Más cinematográfica Uy 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 Cáhuín Vale Cuidado Vale Entonces A ver Si recordamos Vale Gira O sea Allí tenemos Vale 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 O sea Más o menos Ya lo estoy comprendiendo Aquí tenemos botones Ah Es una secuencia De seis botones Nada más Este es el número Uno Ah vale Esto nos dice Que es el número uno O sea Ya nos lo indica Porque tengo aquí Una chuleta Con los números De ni Y este es el número uno Bueno Podríamos por al azar Y al final Seguro que lo conseguiríamos Ah vale Que susto Vale Entonces Entonces Sabemos que este es el primero Porque ahí lo marca Y debemos confiar en ello Y había seis cacharros Que daban vueltas Vale Claro Y había números Debajo de él Eso es Simplemente Tendremos que saber A qué número Corresponde Entonces voy a sacar Una fotito Aquí Foto Vale muy bien La he sacado con flash Y no veo una mierda Pero bueno Le quitamos el flash automático Le quitamos también El filtro este de mierda Y sacamos una foto Y sacamos una foto Fota que buena Ahí está Foto al canto Entonces ahora Voy a mirar El libro de las pistas O bueno Voy a ir directamente Vamos ahí Lo hacemos Tranquilamente Tengo papel Tengo boli Así que no es problema Uy Lo que no Lo que no tengo es tapiz La madre que me parió La madre que me parió O sea Tengo que volver A hacerlo de las columnas Tío ¿Por qué no andas ahora? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no anda el tipo este? Estoy Estoy ¿Qué? ¿Por qué? No me funciona la W Arr Me he quedado triscado ¿En serio? O sea ¿En serio? ¿Para atrás sí puedes andar Y para adelante no? Vale Pues vamos para atrás Que le póculo Ala Joder macho Lo que me faltaba ya Qué cagada Qué cagada Qué cagada ¿Cómo no hay un tapiz ahí? ¿Para guardar? En fin Sigo sin poder andar En serio tío ¿En serio me vas a trolear ahora? Joder Joder ¿Activo y guizas El Block Mayus? No Todo esto Todo bien Ay Santa paciencia Santa paciencia Vale Vamos hacia atrás Vamos aquí Vale Tenemos A ver Voy a centrarlo un poquito Ahí está F1 F1 Es que no puedo andar tampoco Esto es la leche Vamos A ver Enumeremos los Es que son triángulos ¿No? No son cuadrados No son cubos Son triángulos O sea Tienen tres caras nada más Bueno a ver El primero Es este de aquí El número 1 Entonces Número 1 es El de los arbolitos Voy a poner 1 Arbolitos El 2 Ah vale Están números Ah vale Están en orden No me había dado cuenta Es verdad O si me había dado cuenta No sé Como llevo tanto tiempo Fuera de cámara Ya no lo sé Vale Pues los voy a poner aquí El número 2 Es el Cuadrado Este chunguero Así Voy a hacer una cosa así rara El 3 Es El Séptimo Chaurón El cuarto No me cabe en la hoja Son los super cuadrados Super chulos Super super puestos Así Seguro que lo hago mal Pero bueno El quinto Es el círculo Y el sexto Es la seta Que ya que hemos comentado antes Y con esto Y un bizcozo Nos volvemos a relto Y voy a cortar Porque no puedo andar Para delante Y tengo que volver A la sala de antes Sigo sin poder andar Para delante Tío Que pasada Que pasada De mierda Ah Ahora vuelvo Bueno Ya llegamos Ya puedo andar Para delante También He tenido que reiniciar Y volver a hacerlo De las columnas Pero bueno Una vez Sabido La combinación Es una tontería Lo que te tardan En subir las columnas Que también tardan Lo suyo También hay que decirlo Pero bueno Vamos allá Entonces tengo aquí Apuntado la chuletita Más o menos Además son Seis posiciones Tampoco podemos Errar Entonces aquí está Y vamos a ello A ver Entonces Eh Ya aquí Ya me he quedado Ya me he quedado Triscado Ya me he quedado Triscado Porque Esto no era lo que Yo suponía Que iba a aparecer Entonces Esta 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 Y esta Forman parte Del mismo triángulo Esta Esta Y esta Forman parte También del mismo triángulo Entonces Estoy pensando Estoy pensando Sabemos que Este es el primero Así que lo vamos a poner Y No comprendo No comprendo Este puzzle No lo entiendo Quizás Sumar Las cuatro Las cuatro Esto Porque Esto sería Seis Más Tres Que son estos Son nueve Más Este Que son Dos Son once Más este Que son cuatro Son quince Y quince Sería el primero Según esto Si cogemos Este Esto es uno Ah que va Esto es uno Esto es el cinco Serían seis No Esto sería Si Serían seis Seis y tres Nueve Y este cuatro No Trece No Trece Trece Entonces Quince Este trece Esto sería Uno Y tres Cuatro A ver Ese perro Uno Y tres Cuatro Y seis Diez Y esto catorce Hombre si están dando Diferentes O sea Trece Catorce Este es quince Y este Este sería Cuatro Más Más Cinco Son nueve Más seis Dieciocho Uy Dieciocho Son nueve Más seis Quince Más Más esto Que será No sé Es que no sé 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 Bueno Otro corte Voy a pensar Y ahora vuelvo Cuando lo tenga Más o menos Mascado Vale Creo que más o menos Lo tengo A medias Es que lo recuerdo Vagamente Muy vagamente Me ha venido a la cabeza Entonces Como ya hemos hecho Tenemos los números Apuntados De cada símbolo De acuerdo Entonces En este caso Como ya hemos dicho Este sería el tres Este sería El Cuatro Este sería No este sería el dos Perdón Este sería el cuatro Y este sería El seis Vale Entonces apuntamos En la primera Tres Hemos dicho Tres Dos Cuatro Y seis Y sabemos Que es la primera Que hay que pulsar De acuerdo Entonces Como tenemos El El tres El dos El seis Y el cuatro A este círculo Le faltan dos símbolos Ya que son seis De acuerdo Entonces le falta El uno Y el cinco Y esa es la clave Me parece a mí Si no recuerdo mal Entonces Porque me recuerda Recuerdo como que era El que faltaba Por eso nos lo marca aquí Bueno El caso es que faltan El uno y el cinco Entonces en el dos En el siguiente cuadro Tenemos dos repetidos Que es el número seis Entonces tenemos el seis Tenemos el círculo Que es el El cinco El cinco Ese es el cinco Y este Vuelve a ser el cuatro Entonces en este caso Nos faltaría El uno Dos y tres Que lo apuntamos aquí Pasamos al siguiente cuadro Tenemos otros dos repetidos Que son el seis De nuevo Tenemos otra vez el cinco Y tenemos el dos Entonces nos falta el uno Tres Y cuatro Vale En este cuarto Tenemos los cuatro diferentes Tenemos el uno Tenemos el seis Tenemos el Esto era el tres Y esto es el dos Entonces nos faltaría el cuatro Y el cinco En el quinto Tenemos el uno El tres Ya me los estoy aprendiendo El cinco El uno El tres El cinco Y esto es el cuatro Entonces nos quedan dos Y seis De acuerdo Y en este último Tenemos el cinco Tenemos el tres Tenemos el dos Y tenemos el cuatro Y nos quedaría el uno El seis De acuerdo Entonces sabemos Que este Es el primero Así que este Lo descartamos Quedamos como uno Entonces al dos Le haría falta Al dos Le quitamos el uno Ya que le faltaban Uno, dos y tres El uno ya está Cogido Entonces lo quitamos Y nos queda el dos Y el tres Al tercero lo mismo Nos faltaba el uno Tres y cuatro Le quitamos el uno Nos queda el tres Y el cuatro Este el cuatro Y el cinco Este el dos Y el seis Y este Uno seis Entonces le quitamos el uno Y se nos queda en seis Entonces este es el último Que tenemos que pulsar Vale Pasamos a lo siguiente Entonces Tenemos el dos Dos tres El tres tres cuatro El cinco Tiene dos seis El seis ya sabemos Que es este Entonces este es el dos Lo pulsamos directamente Este sería el número dos ¿Quién tiene el dos? El dos tiene el dos Y el tres Entonces Como el dos Ya lo tenemos escogido El tres Como una especie De sudoku Vale ¿Quién tiene el tres? El tres tiene el tres Que entonces sería el cuatro Este tendría el cuatro El cinco Quitamos el cuatro Nos quedaría el quinto Y este el sexto Y sí 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 Es que me cago en la puta Qué bueno soy Uff Ahí está No puedo quitar Ah sí Vale Sí señor Fua Qué buena Qué buena Madre mía O sea Increíble Uff Esto es contento Estoy contento Vale Y aquí vemos Un montón de tesoros Es para que se cae el boli Un montón de oro El cual no nos llevaremos Nada Una nota A ver qué nos dice Puedo haber A verse Ah pudo haberse imaginado Tal fracaso Está escrita en Denny Que final es este Vale Se refiere a este Pobre hombre Que sería un antiguo Rey seguramente O algo así Y se encerró con sus tesoros Porque aquí tenemos Un pedazo de trono En el que no nos podemos sentar Y yo creo que Aquí o en el Sí yo creo que es aquí Aquí o en el Lo diré Ah mira un tapiz Un tapiz Un tapiz Un tapiz Un tapiz Si puedo saltar Cosa que no me deja Ahora Aquí creo que hay otra página Para el libro de Relto Y lo vamos a dejar por aquí Una vez consiga la página Y consiga la puñetera marca Ahí está Ahí está Y lo tenemos completado Yo creo que era quizás Allí O aquí Allí puede ser Ah mira hay un botón Hay un botón Hay un botón Hay un botón Que no había visto Un botón que es para cerrarme Seguro Tengo apuntado la combinación O sea que no me importa Eh lo dicho Creo que por aquí Hay una Hay una página Para el libro de Relto Pero no sé Me suena como que quizás Será en el En el online Vale Nos hemos encerrado Pues qué cosa más rara Si tiene aquí un libro Vínculo Para poder haber escapado Vale Creo que es por aquí Si puedo No Vale Vale sí Salta tío Salta Ah ah Vale Tiene toda la pinta De que va a ser aquí Paginita Paginita O igual me estoy confundiendo En el página Yo creo que sí Me suena mogollón Como que aquí hay una página Pero quizás Aquí arriba no Ahí arriba tampoco A lo mejor me lo he inventado Pues Pues va No me fastides Que me he quedado triscado No Vale Uf Menos mal Qué tuto Vale Es que sal O sea Corriendo saltamos más No Joder Es que quiero Es que me suena mogollón Seguramente sea Como ya os digo En el En el online Pero Ay Joder Quieres poner Quieres ponerte Ahí encima Que no es tan difícil Gracias No No Por aquí no puedo Por allí Supongo que Ah bueno Por allí sí Por allí puedo subir Parecía que no Pero sí Ahí está A ver la página Podría estar por aquí No No tiene pinta No tiene pinta Será en el online Imagino En el online Podemos conseguir También un par De páginas Me parece Que nos dan También Alguna cosita Pero bueno Aquí no parece Que haya página Alguna Así que Pues eso Ah Esto nos lleva A la A la sala De pistas Entonces ¿Dónde está La puerta Para finalizar? ¿Estará afuera Y no me doy cuenta? Probablemente He ido a piñón fijo Aquí fuera Aquí Ah Mira Joder En la Puñetera cara Joder Tenemos que saltar Ya verás A ver cuántos intentos Me cuesta Ah No 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 Puedo ir por la tubería Bien 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 Vale 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 Uf 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 Cuidado Cuidado Uy Cuidado Vale Teniendo los siete tapices Que me caigo No 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 Ahí está Teniendo los siete Esta ya está abierta Y nos lo hemos pasado Joder Ya me ha costado Ya me ha costado Ahora escucharemos a las criaturas Varou Ahí están Ahí están No las veremos aquí me parece Ah sí Sí las vemos Sí las vemos Tu viaje ha comenzado No puedes ni imaginar Lo que las pequeñas cosas afectan al futuro Aunque algún día lo sabrás Tu camino de regreso Resplandece ahora Regresarás Muchos caminos me trajeron a este lugar El camino de mi extraordinaria abuela Causante de la destrucción El camino de mi abuelo Reparador del orgullo El camino de mi madre Escritora de sueños Y el de mi padre Mi querido padre Guardián de las responsabilidades Y supe que al final de tales grandes caminos Yacía un gran propósito Regresé a la grieta para encontrarlo La grieta La fisura en el desierto La herida en la tierra El camino a las cosas El camino a las cosas bajo la superficie Allí fue donde intenté buscar mi objetivo Desde allí fue donde supe de la ciudad subterránea muerta De Deni Ese pueblo Deni Ahora desaparecido Llegó hace miles de años para refugiarse en la grieta Y volver a la insignificancia Y volver a la insignificancia En la oscuridad Encontraron el consuelo de su nimiedad Al igual que yo Pero la luz es el poder en la oscuridad Ya está Los huesos de Kaddish El maestro del gremio Hablan más que las propias palabras Sus huesos son los huesos de Deni Se aferró a las enseñanzas del buen rey Nahen Quien requería buenos ciudadanos Para que permanecieran junto a sus tesoros Este Kaddish que has visto Nunca devolverá nada No regresará Y no dejará ir Ha sido desde hace mucho tiempo Uno de los hombres más acaudalados de los Deni Poseyendo más de lo que podría hacer uso Construyó eras para proteger a los extras Y cuando llegó la caída Se aferró a sus posesiones por encima de todo Y por eso solo ves muerte en su cámara Una muerte extravagante Esta es una imagen de Deni Ahora sí, ¿verdad? Y ahora esos pilares Esos cuatro pilares que te rodean Son la esencia de Varó Debes recogerlos Traerán un gran tesoro a Relto Tuera La isla en las nubes Relto será su guardián Pero solo durante un breve tiempo De acuerdo Ahora sí Hemos terminado Vale Pues Tendremos que darle la manita Vale Ya tenemos el pilar Y ahora nos tiramos Tal y como hicimos En Raiden Aunque todavía no lo hemos visto Anda, míralo Ya tenemos el pilar El primer pilar Vale, ya hemos escuchado que nos ha comentado Lo de El esqueleto ese Que era un antiguo rey de Deni Antiguo Cádiz Todo esto que nos ha comentado Se ve bastante en las novelas de Mist Así como Si la civilización de Nikayo Fue por culpa de De la abuela de Itrus Ana O sea, de la madre de Itrus Perdón Y bueno Ahí nos ha comentado Yisa un poquito por encima Una parte de la historia Bastante curiosa ¿No la recordaba yo así? O sea, no recordaba Que nos dice tanta información Pero bueno Vamos a dejar aquí Espero No sé Lo largo que habrá quedado Este capítulo Porque han sido más Ha sido ahora y pico fácil Casi dos horas yo creo Pero claro Muchas cosas no las he grabado Las cosas que Las veces que he Estado pullando por ahí Y las pruebas que está haciendo Con los pilares Y mirando lo de Lo de la cámara Y demás Pero bueno Espero que no quede demasiado extenso Y en el siguiente capítulo Nos meteremos en otra era Y continuaremos con esta gran aventura Así que nada Como siempre Mañana más Y mejor Venga chavales ¡Gracias!